Bueno, muy buenas noches, gracias, gracias por la asistencia, ya tenemos cerca de 45 participantes o asistencias a la charla, este, y bueno, yo me llamo Albert Benavente y hoy voy a darles o a conversar con respecto a ciertas premisas y descripciones en lo que es la, el diseño de una solución Cisco Catalies de Tijuana. Por favor, bueno, ahí saludando y bueno, me gustaría saber de qué lugar del mundo nos acompañan, si quieren abrir el micrófono, si lo quieren comentar por chat, eso siempre es importante, ese feedback. Perú, México, wow, Perú, sí, Libia, Chile, Perusalén, Venezuela, México, Colombia, qué bueno, qué bueno, Perú, pero gracias por ese feedback. Chile, bueno, bueno, yo soy el de Orbenavente, como bien les mencionaba, yo estoy basado en Chile, soy venezolano, pero radicado en Chile ya desde hace un tiempito, ¿no? Y bueno, dentro de las, mis roles y funciones actuales, bueno, trabajo efectivamente para Circo Systems, la oficina de Chile, tengo el rol de Solutions Engineering para lo que es la vertical de Enterprise Networking, o Network of Information, como lo llamamos hoy en día, ¿no? Y mi función, básicamente, se basa en poder acompañar las distintas oportunidades, en este caso, que se levantan en los distintos clientes, de las distintas verticales de negocios, a nivel nacional, de manera tal de poder generar ese proceso transformacional que lleva hoy en día la evolución de las redes, ¿no? Y bueno, ahí, este, bueno, tengo la certificación CCIE, ya cumplí ya 10 años con ella, número 43023, Enterprise Networking, como se llama hoy en día, en mi época se llamaba Routing and Switching, y bueno, también soy Cisco Certified Instructor, certificado también por la marca, ¿no? Instructor de Academia, Networking Academy, con más de 16 años de experiencia, y bueno, una larga data de profesionales y candidatos a ingenieros de redes que puedo ayudar a lo largo de mi vida profesional. Y bueno, hoy los acompaño a través de la plataforma de CloudBlan para efectivamente conversar de algunas cosas, describir algunas de los componentes importantes y métodos operativos que conforman lo que es el establecimiento, una solución catalizativa. Y bueno, ahí aprovechando preguntarles, ¿alguno ha tenido la oportunidad de interactuar con una solución que es de igual? En este caso de Cisco, han tenido, primeramente, esa es la pregunta. Segundo, han tenido la oportunidad de poder generar algún tipo de arquitectura o solución donde se tenga que implementar esta solución Cisco, catalizativa. Los leo y si quieren abrir el micrófono, totalmente bienvenidos. Yo no por mi lado, ya empiezo, ¿ok? Yo lo he visto en el tema de Fortinet. Ok. Perfecto. Bueno, ¿y qué conocen de SD-WAN? Solo sé un poco de teoría, dice Alejandro. ¿Qué conocen de SD-WAN? Sí, pero muy básico con SD-WAN, sí, perfecto. Que se pueden gestionar varios en el SD-WAN, sí, algunas características importantes. B-Manage, PH, B-Smart, bueno, ya no se llaman así, Ricardo, pero bueno, eso es importante entender cuáles son los roles de esos dispositivos o funciones que tú mencionas en el chat. ¿Aló, profe? Sí, te escucho. Eso es como una red que si el sistema de internet se va y puede manarse por datos también, o me equivoco, profe? No, no, no. Tanto depende tanto de dónde. Realmente yo les voy a hablar un poco de lo que es una premisa SD-WAN. Es poder agregar esa inteligencia a la comunicación, Juan, que tengamos en alguna solución de comunicaciones empresariales. ok, gracias bueno, básicamente empezamos básicamente hoy en día las comunicaciones perfecto, ok las comunicaciones hoy en día han evolucionado de una manera bastante importante en la cual el poder cambiar el paradigma priorizar el tráfico basado en una vila en un IP en un segmento de red ya es bastante complicado ya no es necesario tener ese tipo de visión y las comunicaciones que de forma natural teníamos acostumbrado donde los servicios las aplicaciones se alojaban o residían en un data center físico han dejado de ser la premisa que marca el mercado hoy en día y gracias a algún pandémico las empresas la sociedad la humanidad cambió y fue lo que nos empujó nosotros en ese proceso de transformación digital en el cual tuvimos que empezar a hacer uso de la tecnología de forma inteligente para aprovechar los distintos mecanismos de comunicación y el consumo a los distintos servicios y una de las cosas fue más importante romper esa necesidad de tener servicios alojados en data centers físicos por eso empezaron a evolucionar migraciones o movimientos de servicios de cargas de trabajo como se le llama hoy en día hacia las distintas nubes distintas nubes que ustedes ya conocen AWS web cloud pack platform Azure etcétera donde tenemos la capacidad de poder alojar servicios los cuales los usuarios pueden consumir también existen aplicaciones tipo SaaS es decir software como servicio que nos permiten generar esa elasticidad del consumo a los servicios pero que ocurre las dependencias corporativas se siguen manteniendo siguen siendo importantes y vitales en algunos formos porque es necesario dar el servicio físico a las personas que vayan a dependencias corporativas para cumplir sus funciones hacer un proceso de atención de usuarios y no sé eso se sigue manteniendo pero que ocurre ya ya entendiendo que si bien los usuarios los funcionarios de las corporaciones siguen asistiendo a locaciones corporativas y ya los servicios no están en un data center sino que están en nube o están desplegados en diversas locaciones es importante darle una inteligencia a la comunicación WAN y eso es lo que hace que hoy en día la evolución de todos cualquier solución SDN SDN es definida por software es decir poder agregar una capa de inteligencia que nos permita a la solución de comunicaciones poder hacer un proceso de priorización de optimización de visibilidad y mucho más y siempre con el enfoque de poder generar un proceso de una mejor experiencia para los usuarios ¿no? entonces bueno hoy en día las redes no solamente se basan de routers y switches y aplicaciones hay cosas que también y elementos que se conectan a la red y tienen vida en la red les hablan escuchado del internet de las cosas es decir todos estos dispositivos electrónicos que hacen parte y hacen vida de cualquier solución corporativa y en la cual tenemos que también garantizar su vida y sus conectividades en la red cámaras IP para vigilancia dispositivos biométricos lector de credenciales digitales usuarios móviles que a través del uso de su smartphone o tablet o distintos computadores móviles se mueven en todo el ecosistema corporativo y es necesario que la red se adapte a ellos de manera tal de que su experiencia sea lo más satisfactoria posible entonces eso es importante hoy en día que esto ha evolucionado y hoy en día entendiendo que las cargas de trabajo se han movido en la nube el internet pasa a ser la gran red de redes es decir pasa a ser el nuevo gran la gran red de comunicaciones donde nos permite lograr esa conectividad hacia las distintas cargas de trabajo desplegadas en nube o también desplegadas en datacenters físicos pero esto también trae consigo ciertos retos ciertas consecuencias que tenemos que buscar mitigar como es la exposición a ciberamenazas inconsistencia o inconsistente experiencia de los usuarios y también incrementa la complejidad ¿por qué? porque existen distintos entornos distintas metodologías distintas políticas de seguridad que hacen un tonto más engorroso el poder generar una solución de comunicación de una forma eficiente o sea bueno ¿qué ocurre hoy en día con la solución o la arquitectura del guández bueno se basa en una una premisa bastante extensa ¿no? primero basándonos con que puede ser desplegado en cualquier entorno ya sea locaciones físicas dispositivos físicos pueden ser en cloud ¿sí? nubes públicas nubes privadas también podemos tener el entorno multitenant es decir el mismo o el mismo conjunto de dispositivos que haga separación de los servicios por cada cliente ¿sí? eso es muy importante cualquier servicio se hace un multi cloud aseguramiento multicapa generando la analítica la analítica no es más que esa capacidad de poder evidenciar los patrones de uso de las aplicaciones y servicios de la corporación soporte de voz porque es necesario garantizar los servicios de comunicaciones y una una política de servicios multidominios basado en la intencionalidad de las personas de los usuarios esto a través de cualquier transporte que le hace satelitares ¿sí? como Starlink que ha entrado bastante fuerte en Latinoamérica internet de manera natural como lo conocemos con acceso a banda ancha circuitos privados como MPLS que sigue siendo hoy en día el estándar de comunicación privada de los proveedores de servicio conexiones móviles de alta velocidad como 5G o LTE y soluciones de data centers definidos por software SDCI que es lo que ustedes vengan acá y por último cualquier locación subursales data centers como colocation después desplegados en nube y trabajadores remotos que hoy en día es parte de la naturaleza nuestra puede tener la flexibilidad de trabajar de cualquier lugar en el cual tengamos una conexión a internet entonces eso es como el gran overview de por qué todas las comunicaciones hoy en día han mudado ¿sí? entonces bueno que vengo yo a presentarles un poco de lo que es la introducción de lo que es la solución catálices de IWA básicamente poder hablar de los distintos componentes cuáles son sus distintas funciones cuáles son las distintas premisas que se consideran en el crecimiento y la evolución de una solución catálices de IWA ¿sí? entonces bueno solución y componentes de la solución y cada uno de los distintos roles que estos cumplen ¿no? y bueno así como un spoiler ustedes bueno ustedes han tenido un poco más de experiencia en el ámbito técnico y quizás ya tengan un poco más de camino recorrido en base a lo que es la solución SD-WAN ¿sí? ella sufrió desde desde agosto del año pasado hemos pasado por un proceso de transformación de renombramiento de los distintos elementos y componentes entonces lo primero es que ustedes quizás hayan escuchado como Cisco SD-WAN ¿sí? básicamente esto se renombra colocándole el nombre sencillamente Cisco Cataly SD-WAN para otras funciones otros roles importantes le decimos Cisco Cataly Secure SD-WAN porque la componente de seguridad no puede estar del lado de esto y es parte intrínseca de nuestra solución el B-Manage que básicamente es el elemento que permite la gestión vas a llamar el Manager no es más que eso ¿sí? el B-Analytics vas a llamarte el SD-WAN Analytics ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos el B-Bone se vas a llamar el Validator el B-Smart o B-Smart vas a hacer los Controllers o Controladores el Portal de Autoservicio bueno básicamente el Portal SD-WAN y lo que es la solución desplegada de Nueva básicamente Cloud Delivery Cisco Cataly SD-WAN entonces básicamente es un renombramiento de los roles y las funciones de los equipos a nivel de nombre pero a nivel de funciones se siguen manteniendo tal como lo conocemos ahora bien ¿cómo es la arquitectura de lo que es la solución Cisco Cataly SD-WAN bueno básicamente una de las cosas importantes que la gran ventaja que tenemos que logramos hacer una separación de los distintos planos operativos que tienen cualquier elemento de comunicaciones y seguridad primeramente aparece lo que es el plano de gestión plano de gestión es esa entidad que nos permite administrar una infraestructura una plataforma y en este caso la arquitectura SD-WAN aparece en lo que se conoce como el manager no es más que es interfaz gráfica que nos permite generar el proceso administrativo y apoyar a la operación de el fabric SD-WAN desde el día cero no es más que eso aparece el plano de orquestación en este caso lo entrega el validator y es el primer punto de autenticación tercer punto viene a ser lo que es el plano de control básicamente lo que nos permite a nosotros entregar o de alguna manera sincronizar todo lo que son las políticas a nivel del plano de control y la política a nivel de seguridad entre los distintos Edge los Edge es el nombre que tienen los routers más que antes lo vamos a ver y por último aparece el plano de datos no es más que toda esa transaccionalidad o intercambio de información que ocurre en cualquier solución de comunicaciones los datos básicamente la información que es transportada por los distintos clientes dependiendo de la locación en donde se les cuenta aquí hablando un poquito más de los roles nos hablamos a ver lo que es el validator si ustedes ven acá este simbolito que está ahí y bueno así como como ustedes ven el nombre el validator bueno es el validador ¿qué se encarga de hacer él? bueno primeramente permite orquestar lo que es el plano de gestión y el plano de control es el primer punto de autenticación básicamente se encarga de que cuando los distintos patch que son los dispositivos que hacen parte de las del enrutamiento de cualquier locación donde estén ubicados vayan hacia este dispositivo y permita hacer un proceso de validación es decir dependiendo del serial number del proceso de compra de un dispositivo al momento de enchufarlo hacer un proceso de búsqueda recursiva para poder integrarse a un Fabric G1 entonces hacer un proceso de zero touch provisioning por allí si pueden cerrar los micrófonos por favor permite validar la integridad y poder ser parte de este Fabric G1 que ya puede estar desplegando entonces es el primer punto de validación de integridad y de identidad de los dispositivos que quieren ser parte de un Fabric G1 básicamente distribuye las listas de los distintos controladores a todos los dispositivos G1 lo que es el NAT transversal que es esta comunicación en el cual si hay un dispositivo que está detrás de un dispositivo que hace el NAT o un Fargo él permite esa comunicación de manera transparente entre los distintos elementos de la resolución y bueno una de las condiciones importantes es que requiere una dirección una T1 a 1 es decir él puede estar detrás de un Fargo o de un dispositivo que haga nada pero esa traslación de la IP privada a la IP pública tiene que ser 1 a 1 ¿por qué? porque como es un elemento que tiene que ser alcanzable por cualquiera de los dispositivos que conforman la capa Edge de la arquitectura tiene que ser alcanzable a través de una resolución tipo DNS ¿no? entonces eso es importante tenerlo como premisa entonces ahí tenemos una primera gran recomendación y bueno ahí menciona que es altamente resiliente porque básicamente todos estos controladores que están desplegados y la recomendación es que estén desplegados en nube es decir en la nube nuestra de Cisco para poder generar todo ese proceso de orquestación administración y aseguramiento de la infraestructura ¿sí? el plano de control son por lo general y véanlo como la analogía cuando trabajamos en entornos proveedores de servicios ¿no? particularmente cuando tenemos los roles en BGP del RAUD Reflector ¿no? en el cual tenemos los distintos vecinos a nivel de BGP que establecen una sesión con el RAUD Reflector y él se encarga de reflectar de reflejar todas las rutas que son recibidas de cualquier cliente hacia los otros clientes de manera tal de optimizar las distintas sesiones que se puedan crear y también generar un proceso de redundancia por eso ustedes ven que en el diagrama de controladores aparecen más de uno ¿sí? dependiendo del volumen del tamaño del fabric siempre se van a recomendar colocar dos o tres controladores para que puedan tener ese proceso de alta disponibilidad y de reflejo de las distintas rutas hacia los distintos C-Edge que conforman el fabric entonces bueno facilita lo que es el descubrimiento del fabric permite la difuminación de lo que es la información del plano de control entre los distintos dispositivos de One Edge distribuye toda la información del plano de datos y todo lo que son las políticas de Aware Routing el Aware Routing no es más que una funcionalidad que permite a través de las distintas condiciones de los enlaces poder permitir el flujo de información por determinado enlace de distintas tecnologías que implementa bueno políticas a nivel de Control Plane tales como Service Chain Multi Topology y Multi Hub para poder garantizar esa integridad de la información de manera expedita y totalmente segura dentro de la infraestructura y bueno en este caso como lo dice bueno produce drásticamente todo lo que es la complejidad a nivel de Control Plane ¿a qué se refiere esto? cuando nosotros trabajamos una solución de comunicaciones siempre tenemos que pensar de cuáles son los protocolos que tenemos que implementar ya sea a nivel de Layer 2 o Layer 3 y cada uno de estos protocolos tiene características particulares cada uno de ellos hablando de un legado no al actual tiene ciertos roles ciertas funciones ciertas restricciones que puede complejizar el modelo operativo de cualquier función por ejemplo siguiendo la misma analogía a nivel de BGP para el BGP tenemos los role reflectors tenemos aquellos dispositivos de cómo establecer las sesiones si son dispositivos o sesiones externas entre Feeding BGP la recomendación es que se haga por la interfaz directamente conectada si es un entorno interno bueno se recomienda hacer uso de un protocolo interior para hacer el descubrimiento de las loopback entonces hay ciertas premisas que van complejizando la manera operativa en que los protocolos permiten la orquestación de cualquier solución entonces por eso en este caso el controlador de D-WAN viene a reducir todo ese proceso a nivel de posible complejidad a nivel del control de D-WAN hacerlo lo más sencillo posible y bueno de igual forma es altamente recibe aparece como último últimos elementos del eslabón o del fabric como tal básicamente los dispositivos Edge o los One Edge que pueden ser dispositivos tanto físicos routers físicos como dispositivos virtualizados que pueden estar desplegados en un servidor que ha desplegado una nube pública PCPIA WS Azure que tenemos la capacidad de poder desplegar o virtualizar desde hace tiempo estos dispositivos generando las mismas prestaciones que un dispositivo físico entonces eso es importante ¿cuáles son las funciones de los One Edge? bueno básicamente proveer lo que es el transporte de los datos de manera segura entre los distintos dispositivos perimetrales establecer sesiones de control segura a través del protocolo OMP con el controlador básicamente una sesión de Edge hacia el controlador implementar lo que son las distintas políticas de application web routing a nivel de plano de datos en este caso también reflejar lo que son estadísticas de performance de la solución a nivel granular tanto a nivel de aplicativo como sanidad de los enlaces que permite lo que es la entrega tradicional de protocolos estándares hoy en día OSPF BGP y bueno más propietario IGRP con dispositivos que estén dentro de la locación del cliente y permite lo que es el Zero Touch Deployment básicamente esto es que al un cliente comprar un dispositivo de fábrica ese dispositivo va atachado a una orden de compra entonces en esa orden de compra viene reflejado cuál es el modelo del dispositivo el número de serial y cuando esto llega en cualquier locación del mundo a conectarse a alguna red él va a tener un proceso estilo un Zero Touch Provision asociado como un DHCP que automáticamente en el cual va a estar buscando la URL de lo que es el Validateport para poder unirse de forma automática a lo que fabrica el TIGO entonces es una solución efectivamente sin ningún tipo de deployment para los operadores a nivel de un fábrica porque los equipos ya vienen embebidos para poder funcionar de esa manera y poder encargarse los controladores de desplegar los distintos templates para que el equipo pueda ser subido o integrado a lo que es el fabric a nivel de TIGO entonces es bastante sencillo la manera en la cual el rollout el despliegue de los dispositivos se hace de manera permanente e incrementa ¿sí? bueno como había mencionado yo anteriormente bueno puede ser dispositivos físicos virtuales básicamente generando las mismas prestaciones a nivel de performance de throughput a nivel de prestaciones y bueno por último elemento bueno tenemos lo que es el en igual manera si pudiera conectar no se escucha al 100% ahí mejoró disculpa ok entonces bueno el último elemento este viene reflejado lo que es el SDI One Manager básicamente el SDI One Manager tiene que la capacidad de ser esa interfaz gráfica donde ustedes donde yo donde cualquier operador que tenga tenga roles administrativos dentro del fábrica SDI One pueda ser vida y parte de acciones operativas y de monitoreo de todo el fábrica a nivel global una de las cosas importantes es que en este caso como todos estos controladores están basados en nube ya rompemos ya rompemos un tanto la dependencia de los los servicios gestionados que se hacen a través de un proveedor de servicios hoy en día en estos servicios o modelos gestionados las credenciales radican el manager directamente y nos permite generar distintos perfiles en este caso de operación pero ya no dependemos de que no sé por ejemplo la empresa tiene subcontratada la gestión con el proveedor B y para generar algún reporte necesita la solicitud hacer la solicitud del reporte hoy en día es un poco más autoasistida esa gestión dependiendo del rol del perfil se pueden definir cuáles son las reglas las funciones los roles las acciones que pueden ejecutar las distintas personas a través de la interfaz gráfica entonces eso da abundante el paradigma el cual estamos acostumbrados en que dependíamos de un proveedor o de un integrador o de un partner para que pudiesen ejecutar las labores operativas o administrativas tradicionales reportería análisis de tendencia hoy en día es bastante más autoasistido eso es importante tenerlo en consideración bueno en este caso es el escalamiento vía web multitenant es decir estos mismos controladores tienen la capacidad de poder separar por tenant por compañía el control el plano de datos de cualquier compañía en una misma orquestación de controladores provisionamiento centralizado a través del validator en este caso se desplegan políticas y templates ¿sí? bueno permite hacer el truly shooting y monitoreo en tiempo real se permite hacer lo que es las actualizaciones de software de manera escalonada y realmente automatizada nos permite bueno lo que yo les mencioné lo que es la interfaz gráfica con roles definidos en acceso que es una de las cosas bastante importante pero interfaces programáticas todo en esta onda de la ola de programabilidad de las redes ¿no? básicamente un protocolo REST y NETCOF para permitir ese aprovisionamiento ese rollout automático que nos permite desplegar de manera más sencilla cualquier tipo de solución operativa de igual manera es altamente resiliente ¿sí? no sé si hasta ahora tienen dudas preguntas comentarios ahí abran los micrófonos o por chat no hay problema aquí estamos hola profesor aquí Silvestre ¿se escucha? si se escucha Silvestre buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal? buenas noches este ahí el el management plane es básicamente el orchestrator ¿verdad? el orchestrator claro ¿sí? ya ese validator es es siempre tenemos que estar digamos este conectados al validator o solamente es por única vez es por única vez cuando cuando se hace se hace ese proceso tú tienes un dispositivo lo conectas aprovechar de mostrarle estos son equipos de la familia no sé si se ve bien ahí sí son equipos de alineación mil ciento veintiuno ¿sí? cuando tú conectas este dispositivo en cualquier locación corporativa por la interfaz que se define como la interfaz one este él va a buscar esa resolución estilo DNS vamos a decirlo así ztp ztp.cisco.com en el cual va a ser asociado a lo que es la url del validator y cuando eso eso llega en conformidad porque el equipo recibe mire efectivamente el serial number el cliente y también verifica el certificado que viene embedido dentro del router luego que eso pasa y es positivo por decirlo de alguna manera se establece en lo que son las sesiones de control esa sección de control efectivamente me dice mira y este equipo es parte de un fabric vamos a hacer todo lo que es el despliegue entonces esa sesión se hace una única vez lo que sí es que se hace o se está censando de manera recurrente de manera tal de decir mira efectivamente la identidad del dispositivo no ha cambiado tengo que mantener esa integridad para porque se sigue haciendo parte del fabric seguro ok y para provisionar para provisionar un edge para que puedan reconocer que se tiene que se tiene la licencia hay un key hay algo como 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 se detecta claro que ocurre y eso es parte de lo que les voy a explicar más adelante cuando nosotros tenemos una solución una necesidad de un cliente la arquitectura es igual nuestra de Cisco viene en tres niveles de licenciamiento lo que es el licenciamiento essential el advantage y el premier cada uno de estos tiene features features que son disponibilizados basado en el nivel de licenciamiento que se haya adquirido entonces por ejemplo poner un caso este un cliente necesita una garantizar la micro segmentación conocen el concepto de micro segmentación más o menos se refiere a a tener segmentos como que en distintas BRFs o me estoy yendo por otro lado no está bien va en la misma línea pero vamos a un nivel más bajito yo puedo tener vamos a suponer una VLAN una VLAN tiene múltiples IPs y vas a tener dos dispositivos que pertenecen a la misma VLAN como yo garantizo es que este dispositivo que está en el lado izquierdo no pueda comunicarse con el dispositivo que está del lado derecho es más complejo si tendría si lo hago a nivel tradicional con el switch listas de control de acceso es una pesadilla que ocurre la micro segmentación nos permite generar o atacharle una etiqueta a cada dispositivo en la red independientemente de su dirección IP esa etiqueta la atacho basado en la identidad en el perfil del usuario que hace el login o del tipo de dispositivo si hablamos de cámaras IP o impresoras de red entonces a través de ese proceso inteligente yo puedo decir mira este dispositivo que está del lado izquierdo no puede comunicarse con el dispositivo de la derecha o solamente consumir distintos servicios eso es la micro segmentación ahí no estoy dependiendo efectivamente del tráfico vayas a un firewall o un dispositivo de capa superior para garantizar eso necesito agregar una inteligencia adicional entonces volviendo a lo mismo si un cliente necesita ese tipo de funcionalidades necesita un nivel de licenciamiento superior entonces claro cuando llega se hace toda una base de datos donde dice el cliente fulanito de tal tiene compró 10 100 estos son los cereales 1, 2, 3, 4, 2, 6, 6, 7 y este es un nivel de licenciamiento que tiene adquirido entonces estas son las funcionalidades que él puede utilizar y están disponibles para usarse todo eso todo eso aplica a través de lo que definimos nosotros como la 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 smart account para poder verificar todo ese proceso de base de datos del dispositivo Juan Contreras pregunta acá ¿eso no se aplica en Sleaccess? sí efectivamente y siguiendo el ejemplo gracias Juan si yo necesito por ejemplo en el entorno basado voy a dibujar aquí un poquitito haciendo uso de si yo tengo por ejemplo un dispositivo que está acá y necesita comunicarse con este otro dispositivo que está acá a nivel de el fabric es de igual él debiese hacer esto entonces la micro segmentación que yo tengo a nivel de la desde Access como bien lo recuerda Juan él permite que ese campo esa etiqueta que yo estoy atachándole acá al dispositivo final se transporte y se respeta a través de todo lo que es fabric es de igual hasta el destino entonces la micro segmentación multidominio es de Access a nivel de la niñez de igual a nivel del agua puede ser transportable entonces hay respeto a esa micro segmentación de extremos extremos ok para ello necesito un nivel de licenciamiento particular si ojo con esto que les menciono esto es importante que lo sepan porque claro uno cuando cuando yo necesito esto quisiera esto bueno hay niveles de licenciamiento importante bueno cuando yo les hablo de ese campo que yo les estoy atachando a cada dispositivo ese campo nosotros llamamos el SGT o el Security Tag Group STG perdón el cual es una es una etiqueta que va dentro del encabezado de internet dentro del campo del BSNAN entonces es importante que sepan que esto se expande a nivel de lo que es la trama de internet para poder ser transportado extremo a extremo es sencillo hacerlo cuando tienes una única marca que obviamente toda la integración y el transporte a nivel de seguridad es totalmente garantizado hay entornos donde hay clientes hay soluciones que son híbridas distintas marcas y esos procesos no es que no se pueda lograr pero lo hace mucho más engorroso incluso hace un poco más compleja la operación para garantizar esa micro segmentación extremo a extremo no sé si con eso respondí tu si claro vamos a ver más cosas seguramente en las siguientes láminas que te voy a estar consultando pero si me quedo claro gracias para eso estamos bueno no sé aquí bueno estos son los elementos importantes que conforman todo lo que es la arquitectura de control del fabric que es igual de nuestro de Cisco y bueno ustedes ven que todo esto está efectivamente en Uber la recomendación la sugerencia es que estos controladores se han desplegado en nuestra nube ¿sí? porque ¿qué cosas importantes se aportan o se agrega? bueno primero la responsabilidad operativa ¿sí? nosotros como Cisco tenemos equipos de operaciones los cuales se encargan de validar el estado de sanidad de las máquinas en el caso virtual ¿no? porque están en nuestra nube cómputo el estado de sanidad de las máquinas el parchado a nivel de las versiones de estas todo lo que es tema a nivel de logística o de espacio refrigeración limpieza sanidad ya no es un dolor de cabeza para los operadores de la infraestructura sino que bueno ya se está embebido dentro del servicio del fabric de igual ¿sí? y bueno como cosa importante y hay un plus importante que por lo general Cisco no cobra estos controladores porque obviamente de alguna manera incluye dentro de las suscripciones dentro del proceso de licenciamiento entonces todo va como a costo cero otra cosa importante yo les hablé del validador de los controladores del manager pero hubo un elemento que no les mencioné ni les expliqué a ver quién quién lo ubica cuál elemento no les expliqué el analytics el analytics muy bien ¿quién fue? no, no vi la la el nombre sí el analytics el analytics como está bien aquí el resultado es un elemento que viene ya en medida a nivel del licenciamiento de centro antiguamente sería como algo adicional pero hoy en día ya está soportado porque obviamente el analytics es parte importante de nuestro día a día entonces nos permite generar ese proceso de visibilidad del tráfico lo que hoy conocemos como telemétrica ¿para qué? para tomar decisiones no es más que eso ¿sí? entonces bueno cosas importantes con respecto a lo que es la solución bueno básicamente es un fabric seguro se hace lo que es la encriptación del plano de control para la comunicación de los distintos C-H hacia los controladores y validadores se hace encriptación del plano de datos generando un proceso de seguridad bastante robusto en este caso se hace en intercambio de llaves en intercambios seguros mejorados en este caso se hace validación de lo que es el hardware de los chips que tienen cada uno de los dispositivos parte de ese proceso de validación y certificación de la integridad de el dispositivo que es parte del fabricante es igual seguridad embebida bueno stateful firewall firewall basado por zona una solución super madura y que bueno sigue siendo parte esencial de lo que es el soporte de una solución es de igual segmentación multitopology parte de lo que les mencioné ahora en este caso bueno snort todo lo que son las firmas digitales de IPS e IDS que vienen embebidas en los routers físicos que viene avalado y viene de todo el motor de snort se acuerdan la compañía snort bueno Cisco la adquirió unos 6 años atrás y toda esa inteligencia la integró tanto en los firepower que los firewall seguros tanto en los routers entonces eso es parte de la analítica del proceso local que hoy en día tiene la solución fabricante de web AMP Antimal Word Protection en este caso bueno URL Filtering como es de 82 categorías web todo lo que es el registro de login y políticas unificado y por último y no menos importante lo que es el servicio de seguridad de inteligencia de Talos Talos para los que no lo conozcan fue este este villano en Avengers en la peli en la última película que tenía el guantelete con las gemas del poder ese es Talos ¿no? Thanos no es Talos ¿no? también es Thanos ¿no? pero nosotros Talos es un señor de seguridad de inteligencia o él está dedicado a poder analizar todas las distintas anomalías cada una de las distintas tendencias de tráfico de los dispositivos de seguridad desplegados a nivel mundial en donde están este equipo de ingenieros investigando probando desarrollando nuevos features nuevas funcionalidades y el parchado correspondiente entonces Talos nos permite a nosotros generar remediaciones casi que inmediato al momento que el dispositivo en el universo en el mundo esté procesando tráfico firewall routers para que esto sea reportado y ellos lo analicen y permitan generar procesos de remediación casi que inmediato con respecto a lo que es monitoreo lo que es secops y visibilidad hoy en día bueno cosas que ustedes conocen bueno básicamente el dashboard de gestión viene en video con funciones de secop verificar logs o match con las políticas de seguridad tendencias anomalías todo lo que es la tendencia a los usuarios entonces todo viene unificado de manera sencilla en el manager viene también el proceso de live action que nos permite poder generar ese proceso de visibilidad en tiempo real de lo que es el monitoreo de las transacciones y flujos de datos y bueno así como un tanto de spoiler que ya hoy en día no es spoiler como ustedes saben durante durante este fiscal year que se hizo la adquisición de Splunk y bueno hoy en día ya se está generando ese proceso de integración de lo que es la solución de Iguan con Splunk para generar todo ese proceso de recopilación de información y analítica de manera inteligente para reportar análisis y tenerse de una manera mucho más sencilla con respecto a cloud security de igual manera bueno sector service es nuestra nube de lo que es es la analítica con respecto a DNS seguro que lo entregamos a través de Umbrella muy conocido por ustedes configuración simplificada firewall de capa 7 permite lo que es DLP cash entonces hay varias cosas importantes que la solución ya viene integrada para poder sacar el provecho y bueno integraciones con Cisco Secure Internet que hay bueno 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 integración con terceras partes ¿no? ok bien yéndonos un poco más con respecto a lo cual cuál es el brochure cuáles son los equipos cuáles son las distintas este opciones que nosotros podemos tener al momento de querer armar una arquitectura eh cataliz es de igual seguro en este caso bueno tenemos en los distintos bloques las branch que serían las sucursales la capa de agregación o data center o lo que son los entornos en nube ¿no? o sea tenemos acá para lo que es la capa tradicional bueno un equipo un poco más grandecito de la línea ocho mil cataliz ocho mil doscientos ocho mil trescientos ocho mil quinientos L y ocho mil quinientos X ¿no? cada uno de ellos tienen capa CETRO que nos entregan de manera natural y bueno dependiendo del caso de uso de los tráficos que vayan a estar realizando es el equipo que vamos a estar dimensionando también tenemos bueno hoy en día para lo que son las líneas más pequeñitas las branchas bueno los equipos 21 1231 como mencioné les muestra tenemos equipos para lo que es la línea industrial donde están entornos bastante complejos y bueno también para lo que son dispositivos de edge computing y virtualizados también bueno aquí tenemos módulos a nivel de instalación de tarjeta 5 módulos LTO 5G nos permite generar esa flexibilidad de conexiones a nivel WAN integración con los distintos cláusulas de proveed AWS Azure DCP entonces ese es como el gran brochure de cosas que podemos ir considerando al momento de armar una solución secure desde igual bueno poco más de lo que es el proceso de migración que quizás hoy en día ustedes pueden ver en las distintas soluciones aquí abajo vemos lo que son los dispositivos tanto virtuales como físicos y estos son los modelos que ustedes pueden encontrar hoy en día desplegados ASR 4321 4400 1000 12001 ya la mayoría de ellos fueron generados boletines de fuera de vida es decir ya es necesario hacer un proceso de renovación tecnológica primeramente por lo logado del equipo y segundo por las mejoras a nivel de lo que es el código el firmware en este caso el IO es XG que ya viene soportado por toda la línea 8000 entonces bueno ahí tenemos un poco de lo que son los dropouts que nosotros podemos aprovechar de cada uno de estos equipos por ejemplo tenemos la línea 8200L podemos decir que bueno podemos procesar hasta 500 megabit de tráfico encriptado ya subimos un 8200 que nos puede dar hasta 1 o incluso 2 gigas de tráfico encriptado vamos a la línea 8300 que está sobre los 5.5 gigabit de tráfico encriptado vamos a hacer la línea 8500L donde estamos hablando ya de 10 gigabit de tráfico encriptado y la línea más grande que son los 8500 que son los equipos en los datacenters los hub principales hasta 32 gigabit de tráfico encriptado entonces los volúmenes de tráfico que tienen las capacidades de estos equipos de procesar son bastante altas para poderse adaptar a las necesidades que se necesiten en las distintas soluciones corporativas no sé si estos datos los conocían por mi parte no no los conocía gracias Emiliano ok como como yo o como ustedes pueden decir mira dependiendo de las características de comunicaciones Juan puedo decir cuál es el equipo idóneo si ustedes recuerdan el slide anterior muy someramente les montré cuáles eran los tropos que los equipos tenían la capacidad de procesar hay cosas que se pueden ir ajustando y dan un poco más ¿no? muchas veces los valores a nivel de data chip son son bastante respetuosos por por hay cosas en las cuales se tienen que probar y quizás tenemos la certeza internamente de dar otro otro valor un poco más optimizado de manera tal que les permita ubicar una una solución equipamiento más idóneo dependiendo de los casos de uso entonces bueno cosa importante una de las cosas que nos caracteriza es que nosotros la la solución se ubica se arma basado en los tráficos a nivel es decir nosotros llamamos cuáles son los enlaces y el tráfico encriptado que tenemos que procesar como ustedes vieron la solución tenemos los y los controladores están en nube entonces tenemos que garantizar que esa data esa información que es transportada a través de la nube no voy a decir que pudiésemos entregar los controladores a un premio si se pueden hacer hay condiciones y las características documentadas para que si en dado caso existen las capacidades de cómputo de servidores para virtualizar tanto el validator el manager como los controladores a nivel físico de un data center se pueden hacer no hay problema quizás muchas veces es mucho más caro y también está la dependencia o necesidad de saber cuál es el estado de sanidad de esos controladores para mantenerlos al día que era lo que él mencionaba que desplegándolo en nube ya la responsabilidad es asumida por el equipo de operaciones estratégicas de nube pero bueno a lo que voy es con esto cuando tenemos una solución lo primero que nosotros dimensionamos es y conocemos es cuáles son las aplicaciones cuáles son los flujos de servicios dónde están alojados los servicios y tercero y no menos importante yo creo que es como la variable 1 cuáles son los tamaños cuáles son los anchos de banda de las comunicaciones WAN que van a necesitar para transportar el tráfico desde sucursales a datacenters esa es realmente la variable importante a considerar entonces aquí hay un ejemplo bastante sencillo en donde tenemos un routercito ¿sí? un routercito X el cual primero una de las grandes ventajas que tiene es que tiene capacidad de poder aprovechar cualquier tipo de comunicación o tecnología de comunicaciones WAN en el ejemplo se ve MPLS según enlace LTE según enlace Internet banda hecha pura por lo general los proveedores de servicio a nosotros no nos dicen mira te voy a entregar 1.5 megas de bajada y 3.5 de subida ellos nos dicen te coloco un enlace de 10 megas eso es lo que nosotros por lo general este recibimos a nivel de conformidad a nivel del contrato con un proveedor de servicio entonces aquí hay el ejemplo que nos dicen mira el enlace MPLS tiene 50 megas de subida y 50 megas de bajada el enlace LTE tiene 10 de subida y 100 de bajada el Internet tiene 25 de subida y 100 de bajada ¿qué hacemos en la tablita en lo nominal? sumamos los tráficos de subida disponibles MPLS me da 50 LTE me da 10 y el Internet me da 25 y si sumo me da 85 megas listo ¿cuánto me da de bajada? MPLS me da 50 el LTE me da 100 y el Internet me da 100 si sumo 50 me da 250 entonces sumo los 85 más los 250 me da 335 megabits de tráfico eso es lo que nosotros llamamos tráfico agregado es la sumatoria de los anchos de banda disponibles y uno dice bueno quizás no no lo pueda no lo pueda tener ese nivel de detalle por parte del proveedor pero es la ecuación o la si es la ecuación que usamos para poder ubicar el dispositivo ¿cuánto es el tráfico encriptado máximo que podemos aprovechar? ¿si? entonces bueno aquí nos dice bueno el nivel de ancho de banda agregado son 335 megabits de tráfico por segundo la ecuación nos dice mira si esto lo dividimos entre dos por lo general vamos a tener 167.5 megas de tráfico nominal básicamente dividiendo o sumando el ancho del total dividido entre dos subida y bajada entonces si esto lo redondeamos es aproximadamente 200 megas en unidireccional si lo hago subida y bajada serían 400 megas de tráfico agregado ¿se entiende? si si más bien en una consulta ahí veo que lo están dividiendo entre dos porque son dos equipos también puede tratarse de tres equipos el número no es por los equipos es ancho de banda de subida y bajada ah ok 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 movidos equipos por cada equipo siempre tienes que considerar el ancho de banda del enlace que termina allí por ejemplo y más adelante hay un ejemplo si yo por ejemplo acá tuviera y es una funcionalidad que les voy a explicar el puntero no yo me voy a poner ahí si si yo en este caso con este reutercito tuviera otro enlace internet este equipo 1 y este equipo 2 en dado caso que estos tres enlaces se me murieran yo pudiese poder aprovechar este enlace llamado internet que dicen ustedes sí o sea es lo deseable porque en toda solución hoy en día a nivel de comunicaciones yo siempre voy a buscar una alta disponibilidad esa alta disponibilidad me permite a mí garantizar siempre la la transferencia de servicios de comunicaciones para garantizar la experiencia del usuario entonces en este caso lo que dicen bueno mira si yo como el ejemplo que este enlace de internet tiene 50 megas tanto de subida como hojada es decir 25 25 por ponerlo cuando tú haces la sumatoria de los enlaces acá 1 2 3 te aparece un cuarto enlace porque estás haciendo uso de esta conectividad esto es lo que nosotros llamamos un que más adelante se los voy a mencionar entonces dentro de la sumatoria tuviste que tomar esos 335 más 50 ¿sí? serían 385 entre 2 me da 175 megas aproximadamente ¿sí? entonces tengo que considerar siempre los enlaces físicos que están terminando en determinada caja si tengo 2 3 4 5 considero los que están físicamente en cada equipo porque capaz el gráfico encriptado que voy a procesar el uno no es la misma cantidad que tiene el otro ¿sí se entiende? super gracias Ricardo bueno entonces ¿qué nos importa para esto? porque hace ratito me preguntaban ¿y el nivel de licenciamiento que me permite funcionar y agradece? y efectivamente también existen modelos ustedes lo saben hoy en día Cisco desde hace bastante tiempo dejó de ser una compañía que vende hardware que vende fierros que vende dispositivos si los vendemos pero hoy en día lo que se aprovecha y lo que se saca mayor provecho es el software ¿cuál es el poder del código que tengo allí? y ese poder va a ser dependiente del nivel de necesidad que yo tenga en este caso la solución Catalyst es igual viene bien atachada por niveles del tráfico encriptado por ejemplo nosotros lo llamamos taller es decir niveles nivel 0 nivel 1 nivel 2 y nivel 3 en este caso el nivel 0 limita lo que es el procesamiento del tráfico encriptado hasta 50.000 50 megabits de tráfico encriptado agregado subida no es bajada un taller 1 hasta 400 megas un taller 2 hasta 2 gigas y un taller 3 hasta 20 gigas de tráfico agregado por lo general los dos primeros niveles o los tres primeros muchas veces se ubican o se utilizan para locaciones tipo branch ¿sí? y bueno los niveles 2 y 3 pudiesen ser colocados para lo que son los distintos data centers tú me dices bueno profes si yo tengo un equipo de la línea o el modelo 8200 hace dos slides atrás me dijiste que el equipo tiene la capacidad de procesar hasta un giga de tráfico y tú o por las consideraciones voy a considerar solamente un taller 1 es decir de 400 megas ¿qué quiere decir? que el equipo no me va a procesar más de 400 megas efectivamente es así si el equipo tiene capacidad de llegar a un giga pero por licencia lo tienes limitado a 400 megabit de tráfico encriptado él te va no te va a dejar no va a decir no te va a empezar a decir no voy a procesar el tráfico adicional siempre hay un delta en el cual se hace la permisología pero empieza a reportar a nivel del log ¿sí? y a nivel también de lo que es el servicio de accounting que el equipo está sobreutilizando la capacidad para la cual está licenciado entonces esto va a traer como consecuencia que va a haber un momento que te va a poner tarjeta amarilla es decir estás tratando de exigir al equipo que procese más tráfico del cual está licenciado haz el proceso de homologación para una licencia en el cual te permita procesar todo el tráfico encriptado que estás necesitando en tu solución si se entiende dudas preguntas consultas hasta ahora alguna duda dale Francisco a ver si mira me estabas comentando recién que cierto por tema de licenciamiento estaría el equipo en este caso limitado a por ejemplo a 400 megabits por segundo correcto entonces si en dado caso el ancho de banda está cercano a ese límite o se está superando dice que te va a mandar a nivel de logs a nivel de accounting cierto te va a avisar pero eso no significa que no vaya a a a dejar pasar el tráfico correcto perfecto ya ahora mi duda es esa esa limitación al obtener una licencia de mayor ancho de banda se aplica y ya y ya no necesitas reiniciar el equipo porque claro como todo eso se hace a través del portal del smart account dice bueno ah el equipo con el señal ABCD tiene esta nueva licencia ah ya la base hace lo que es el despliegue o sea hacia el equipo a nivel lógico y sigue sigue operando con el nuevo con los nuevos esteroides y eso y eso hasta hasta el ancho de banda que sería ya una limitación por hardware en el equipo ya sería de un giga había hecho mención ¿no? claro si fue si fue ese nivel de hardware ya es otra variable perfecto y a nivel a nivel de 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 licencia o sea si está limitado a 400 tal vez dejará pasar un poco más para un tema de permitir igual el tráfico pero eso esa sería una una cola más grande en la transmisión de datos en el fondo ¿no? me refiero que si traficas por ejemplo yo quiero traficar 500 y traficando 500 en megabit en vez de 400 el equipo ¿cómo se comporta en ese caso? o sea entiendo que deja pasar igual el tráfico pero pero se nota en el fondo en la lentitud ¿no? no no la verdad que a nivel de performance el equipo te va a procesar los 500 mega a pesar de que la licenciada está hasta 400 en el nivel del plano de datos no te va a hacer una degradación no te va a decir mira voy a empezar a dropear que flow la información porque no tienes la licencia efectivamente lo que empiezas a hacerte es auditoría y ese warning de decir mira estás exigiendo más de lo que tú tienes contratado obviamente también hay procesos donde podemos hacer como quien dice al proceso de verificación de lo que consumiste sí creo que decir mira me contrataste 400 pero usaste 600 como hacemos hay manejos comerciales que se pueden hacer pero siempre va a estar de alguna manera reportándote mira estás haciendo un sobreuso de lo que tienes contratado vamos al proceso colocamos el licenciamiento idóneo para que también tú a nivel operativo no te dejas afectado perfecto pronto ya esa era la duda o sea aquí sucedía en ese caso se permite igual el tráfico pero va a haber obviamente un tema contractual hay que regularizar y y un tema de costos también me imagino que habrá algún tipo de hay una penalización ahí claro tal cual sí lamentablemente business are business sí no por eso me imagino una penalización pero me imagino que también debe haber tal vez a lo mejor por una vez o a lo mejor una vez a las miles que tal vez se superó el tráfico a lo mejor no es tanto buenas tiene apoyo entero gracias llame a uno por ahí hay un micrófono alguien está pidiendo apoyo si lo puedes sacar yo también yo también yo también quiero uno sí también quiero uno oye Edgar te hago una consulta sí sí mira para los enlaces MPLS y LTE se entiende que eso tiene que ir conectado al final con su salida internet con una casa matriz seguramente ¿cierto? puede ser sí que es como la figura más normal ¿cierto? claro y lo otro si uno de estos enlaces empieza a degradar empieza a perder calidad ¿el sistema lo reconoce automático? sí o yo lo seteo antes le digo oye dale prioridad a este enlace si este falla queda casado con ese o es dinámico en cuanto a la a la a la que tiene el enlace claro mira eso es importante lo que tú mencionas y está más adelante no sé si lleguemos por el tema de tiempo pero aprovecho la consulta efectivamente uno de los plus importantes que tiene la arquitectura es que viene embedido una filosofía de application a word routing es decir tratamiento basado en las condiciones yo defino o el equipo define mira por este enlace por ejemplo en MPLS voy a decir un nivel de concordancia operativa normal no sé 500 megas de 500 milisegundos de latencia tanto de nitro de paquetitos y él está censando de manera permanente cada uno de los enlaces entonces eso te permite y le permite de forma automática al fabric decir mira el enlace en MPLS se está viendo degradado de una manera importante 30 40 70% tú eso si lo defines y empieza a mover los flujos de tráfico hacia el siguiente enlace que mantenga las condiciones que tú necesitas o definiste para los distintos servicios eso es como la naturaleza también tenemos el granular que tú puedes decir por ejemplo Office 365 hoy en día o Microsoft Teams que es una de las cosas más demandadas siempre utiliza el enlace MPLS pero si los niveles de packet load de hitter de latencia suben o se degrada de estos valores haz como segundo backup el enlace LTE entonces él está haciendo ese sencio de manera permanente y recurrente un plus adicional y que está entrando en el release 2016 si no recuerdo el número es que hoy en día basado en el mismo ejemplo que tenemos acá la solución tiene la capacidad de poder hacer como una agregación a nivel WAN de los enlaces por ejemplo si decimos MPLS tiene 50 tiene 100 y internet 100 el equipo puede decir mira yo tengo 250 megas de subida para aprovechar la derivación del flujo de tráfico de la LAN hacia la WAN entonces esa también es otra funcionalidad que nos permite aprovechar de una mejor forma las distintas conexiones o tecnologías que tengamos a nivel WAN dentro de los dispositivos ¿sí? no sé si con eso te resto sí Edgar gracias a la misma bueno vamos a ver cosa importante bueno hoy en día tenía una consulta dale ya ya sí continuando con el ejemplo que comentó el compañero en el caso de las limitaciones si uno tiene esos picos que sobrepasan esa esa capacidad en en licenciamiento esos picos se manejarían a nivel contractual bajo un percentil o es que lo que ya lo que superó bueno superó no sobre un percentil claro cada vez que haya una renovación del contrato de las subvenciones el tipo de renovaciones va a ser mira aquí en varias sucursales te excediste tanto tanto porcentaje esto equivale a tanto tanto dinero ¿sí? ok ok bueno cosas importantes ¿no? una de las cosas que tenía teníamos anteriormente es que para distintos modelos de la misma familia de equipo se tenía que hacer el proceso de instalación de la versión de software particular para el modelo desde hace unos años ya todo lo que es sistema operativo Cisco evolucionó desde un sistema operativo monolítico basado en un sistema operativo basado en micro kernels ¿no? y de por sí está basado en un GPU de Linux que es lo que hoy conocemos como IOS XG y una de las cosas importantes de la IOS XG es que es bastante autoasistido es decir consigue algún tipo de proceso que se pueda estar afectando y va a estar tratando de corregir el código de manera tal de no afectar a nivel del plan de servicios entonces bueno esas son cosas importantes que se tienen en la que es la análisis de los sistemas operativos al momento de hacer la configuración nosotros definimos que el equipo tal o cual va a trabajar en modo autónomo o en modo controlador es igual el modo autónomo los routers tradicionales que están desplegados a una solución IPMPLS como un CPE en una localidad un cliente y mantiene el tratamiento tradicional con BGP o CPF etcétera entonces ya viene de fábrica en ese modo autónomo que es configurado vía celera y también tiene la opción del modo controlador básicamente en este caso el equipo ya viene predefinido con ese modo para que al momento de enchufar y conectar alguna conexión de red él vaya a hacer este proceso de autodescubrimiento de pertenencia a un fábrica y poder hacer ese error o tratar de lo que es la solución completa entonces al momento de conferencia ya se viene definida fábrica y permite aligerar el proceso operativo del desplegue del fábrica de igual ¿ok? bueno operación del fábrica un poquito más más rápido bueno en este caso parte de la terminología de lo que es el fábrica de igual bueno en este caso se habla de lo que es el protocolo OMP el protocolo de gestión del overlay básicamente lo que nos permite generar este proceso de distribución de lo que es el plano de control las políticas y todo lo que son las limitaciones a nivel de truco para el fábrica el tiro o transporlocator básicamente es la definición de lo que es el tipo de enlace que no perdón el siguiente salto para poder establecer un túnel overlay un túnel virtual el color básicamente se utiliza para la identificación de el establecimiento del túnel IPC en este caso bueno para el enlace MPLS los enlaces de internet los enlaces tipo LTE básicamente se definen distintos colores y esos colores van a ser la restricción para el establecimiento de los transporlocator más adelante lo vamos a ver más rápido el CID no es más que un identificador único por sitio y que nos va a permitir desplegar las políticas por sitio para hacerlo bastante segmentado el sistema IP es definido como el identificador lógico del router dentro de la fábrica de Iguam véanlo como que es el router ID que usamos en UCPF y BGP identificador único lógico y que no debe ser repetible dentro del mismo fábrico porque va a ser una identidad repetida dentro de la infraestructura el nombre organizativo bueno básicamente va a referirse o se refiere al nombre de la compañía que ese fábrica pertenece y la VPN también definida o muy asociada a lo que es la BRF básicamente lo que nos permite es la separación y identificación de los distintos servicios desde la red blanco hacia la UAM entonces cada una de estas cosas son los elementos que forman parte de la de la nomenclatura y terminología y terminología utilizan alfabric psicocatalisis estiguar entonces bueno cosa importante el OMP básicamente es el protocolo que nos permite la comunicación desde los One Edge hacia los distintos controladores en este caso son comunidades bidireccionales en este caso como dice los One Edge no necesitan conectarse a todos los controladores por supuesto que cada controlador es una CWDD Raul Reflector cualquier ruta que yo reciba la voy a reflejar hacia los otros elementos o dispositivos que están en la solución en este caso bueno es un protocolo extensible basado en TCP corre entre lo que son los dispositivos One Edge y los controladores en este caso bueno advierte todo lo que son las políticas a nivel de plano de control y las políticas a nivel de trombo y bueno en este caso básicamente como dice bueno disminuye drácticamente toda la complejidad a nivel y el control plane y bueno permite que la solución instale de manera incrementa entonces de manera gráfica vemos que en este caso a nivel de los One Edge se establece una sesión o MPE hacia el controlador o los controladores comparado con lo que hacíamos anteriormente en una solución multiprotocol BGP en la cual se hace una complejidad N o menos uno para terminar todas las sesiones y generar un full match en este caso por esta única sesión o estas únicas sesiones se hace todo el reflejo o reflexión de ruta para alcanzar cualquier destino en la infraestructura y esa función la hace el protocolo o MPE cosa importante y básicamente a nivel de concepto ¿no? por lo general como nosotros entendemos lo que es una topología underline o física y una topología overlay o virtual entonces vean acá abajito tenemos lo que es la arquitectura underline donde tenemos distintos routersitos en las distintas locaciones los cuales están conectados a través de internet o a través de MPLS eso es lo que es la arquitectura física y eso es lo que nos va a permitir a nosotros que dependiendo de la alcanzabilidad de los distintos sitios vamos a establecer los distintos túneles esos son los túneles ITC y esos túneles van a estar coloreados por colores dependiendo del tipo de transporte en este caso el túnel 2 o sea el T-Log 2 en este caso se establece a través de internet y tiene un color por decir algo naranja el T-Log 1 se establece a través de lo que es MPLS y se establece por el color número o color verde entonces esos túneles es lo que nos permite a nosotros generar esa capa virtualizada llamada la red o verde y a través de ese mismo túnel IPC se establece lo que es el protocolo o MP entubado a través de ese túnel IPC disculpen el término se hace lo que es la verificación o la garantía del tráfico a través de un asesor tipo BFD el BFD BFD estructura por ahí hay una manito levantada aquí tengo una consulta en caso de que hubiera otro enlace MPLS pero de otro proveedor tendría otro color aparte o sería se le asignaría verde también puede ser puede asignarle el mismo color por un tema de homogeneidad de la tecnología pero tienes la capacidad de también coloquiarlo de otra forma de manera tal de diferenciarlo lo importante es que los colores lo que te van a garantizar es que la alcanzabilidad del otro extremo sea alcanzada o sea imposible no es más que eso pero la recomendación es que tengan el mismo color para que diga bueno los enlaces verdes por decir algo son todavía la tecnología MPLS ok gracias cosas importantes bueno todo lo que es la nube de controlador está en nube valga la redundancia ¿cómo yo garantizo esa conectividad? o sea a través de conexiones vía los protocolos DTLS por defecto o si no es posible levantar DTLS se negocian con DLS entonces eso es para mantener la integridad del plano de control para lo que es el anuncio de la ruta a través del protocolo OMP entonces de modo gráfico así se ve cómo funcionaría la solución bueno en este caso bueno la función de los transport locators o TILOX básicamente bueno en este caso funciona de la siguiente manera básicamente los transport locators son efectivamente esos puntos terminales dependiendo de la tecnología de transporte valga la redundancia que va a terminar que va a terminar en distintos dispositivos y el establecimiento de un túnel M2M es lo que definimos como el TILO básicamente esa información o comunicación que va a estar estableciendo entre los distintos dispositivos H del FAB y todos estos TILOX conjuntos de término de los túneles es lo que se va a anunciar hacia los controladores a través de anuncios de MAP y a través de esas sesiones de control con cada uno de los One Edge va a reflejar las IPs de cada uno de ellos para poder generar un Full Mesh virtualizado todo esto de manera natural funciona pero nosotros podemos a través de las políticas que definamos en el manager definirme por ejemplo el One Edge que está a la izquierda solamente va a tener TILOX extension con TILOX el sitio no sé por el sitio del norte y con el superior derecho entonces nosotros podemos definir cuáles son los TILOX que se va a establecer desde cada locación y así hacemos una limpieza un poco más sencilla de la del FAB pero todo esto puede ser influenciado como bien mencioné en el cual políticas de control para definir efectivamente desde dónde hasta dónde van a estar creados los distintos TILOX ¿qué conforme un TILO? bueno básicamente el System IP recuerden que el System IP es básicamente la LOOPB identificador el color dependiendo del tipo de transporte y el tipo de encapsulación que se está tomando en este caso ¿sí? bueno aquí por ejemplo parte de una una pregunta que habíamos hecho anteriormente dependiendo de los distintos entornos ¿no? en este caso tenemos los distintos colores acá tenemos el One Edge de la izquierda lo cual tiene dos conexiones en este caso un enlace público un enlace privado internet y MPLS y podemos ver cuáles las distintas este posibles opciones de establecimiento de los distintos túneles en este caso bueno T1-T3 ya se usó el color público y T2-T4 usó el color privado entonces aquí tenemos las condiciones naturales en las cuales se van a establecer los TILOX del T1-T3 porque se le hace público y T2-T4 porque se le hace privado entonces bueno básicamente el tipo de color como es ahí va a restringir la prevención del establecimiento de un túnel IPC con distintos colores eso me permite en general un proceso de concordancia y aprovechamiento del tipo de tecnología con el túnel y los túneles que van por internet los túneles que van por MPLS los túneles que van por LTE y los túneles que van por Starlink entonces eso me da garantía de que siempre voy a estar aprovechando en la misma red de transporte en este caso cuando tenemos entornos mixtos públicos y privados tiene que existir de alguna manera una interconexión entre los distintos cadres o sea yo no puedo al nivel de los WANH forzar a que los distintos mundos de transporte me dejen ese full mallado esa alta disponibilidad no puedo hacerlo tiene que haber algún tipo de interworking entre las distintas nubes para poder generar ese proceso totalmente mallado como en el caso del ejemplo que está a la derecha el hacer público la nube pública el privado y bueno ahí se definió como un interno de MSG donde yo puedo permitir que el tráfico del público venga el privado el privado venga el público para hacer ese full mallado completo en la arquitectura ¿se entiende? una consulta está viendo esta parte de T-Lock realmente quería entenderlo bien y no me ha quedado claro este T-Lock porque veo que ahí menciona color creo que tienen como tres valores ¿no? claro sí uno es el color la encapsulación que será el medio físico y el sistema IP que es la lupa o el identificador del dispositivo miro la cara es un poco más sencillo aquí tenemos la nube de internet y defino que para internet voy a usar el color naranja ok ok ese es el color el medio el medio claro y el otro tercer elemento va a ser el identificador es decir el router de la izquierda voy a establecer un túnel con el router de la derecha a través del color naranja a través del internet el de encapsulación esos son los tres elementos identificador tecnología de transporte y el color ah ok ok y en la parte en la parte de encapsulación puede ser o IPsec o GRE sí tal cual puede ser encapsulación IPsec o GRE tal cual la recomendación es que sea IPsec porque claro te ocurre con GRE o GRE lo que te hace es el cambio del encabezado IP de origen y destino pero el tráfico los datos que van por allí de manera natural van en texto plano en cambio IPsec de igual manera que garantiza la authentication en realidad lo entremos pero te encripta y te cifra los datos el plano de datos que está reportado a través de por el IPsec claro la recomendación es esa sobre todo para tráfico transaccional y demás sí ya perfecto bueno entonces bueno el establecimiento del plan de datos ahí tengo una consulta dale bien este ok por ejemplo bueno ahí se entiende esos esos túneles en el caso de que bueno dependiendo de la tecnología de transporte bueno tengo este túnel o tengo este color si en este caso tengo un solo tipo de por ejemplo estoy trabajando en un tipo de tecnología a nivel de transporte pero quisiera crear túneles por servicio por tipo de servicio también se podría o en un túnel pues nada ahí ya irían todos los servicios no no tú tienes esa capacidad de tener esa esa micro segmentación a nivel y lo pueden diferenciar por tipo aplicativo tal cual y a nivel de ese mismo túnel dar ciertas concordancias o premisas para que ese tráfico pueda hacer uso de ese túnel si lo podemos hacer gracias aquí dice este mic quedará público creo que sí por si lo estoy grabando creo que para los que se registraron la grabación más tarde es disponible vía mail eso eso con el equipo operaciones de cloud que dejarán llegar la grabación incluso creo que en nuestro canal de youtube también muchas veces los webinars son subidos para que puedan ser compartidos y revisados a posterior así que sí no tranquilo tranquilo bueno establecimiento de cronodatos bueno como bien lo mencionamos cada uno de los one edge va a establecer una sesión o mp una sesión de control hacia el controlador y en base a eso se empieza a generar todo lo que es el intercambio de lo que son las rutas locales es decir los refinos locales más los endpoints de los túneles de Iwán que son conocidos como ILOX una cosa importante a mí también me costó al principio entender esto como de prefijos locales a qué se refiere esto muchas veces puede hacer caso que usted tenga soluciones donde un cliente tenga detrás del one edge por temas no sé tecnológicos etcétera tenga algún tipo de dispositivo detrás por ejemplo puede ser un switch multi capo o puede ser no sé un router ¿sí? el cual tenga distintas rutas entonces el intercambio desde el one edge hacia estos dispositivos lo que se establece por protocolo de rutamiento dinámico por cpf vgp o rutas no es lo común no es lo recomendable se recomienda que todo lo que sean las redes de servicios terminen directamente en el dispositivo de alguna manera utilizar la operación computadora que estaríamos generando entornos distintos a nivel de la operación redistribución en este caso establecimiento de pvp o cpf que traen ciertas complicaciones a nivel operativo entonces siempre siempre es importante hacer esa aclaración ok bueno en este caso las rutas son advertidas a través del protocolo mp a los controladores luego de esto las rutas de los controladores anuncian de regresa esas rutas a los one edge vía las procesiones o mp se establece lo que es el fabric es de igual establecimiento estableciendo los distintos túneles a través del estilo que es entonces en este caso los precios son distribuidos entonces por eso se hace todo el full mesh de manera casi automático de toda la información a nivel del fabric bueno cosas importantes con respecto a la comunicación del fabric bueno tenemos en este caso lo natural bueno en este caso se hace un balanzo de carga por sesiones flujos uno flujos dos de manera activa activa eso es un un plus importante nuestra solución catalyze de manera natural funciona como activo activo hay otras soluciones que los enlaces funcionan con una solución activa stand-by entonces no son tan eficientes en el proceso de convergencia si han dado algún tipo de afectación y bueno como yo les mencionaba en este caso nosotros podemos hacer esa distribución de tráfico dependiendo de los servicios que es lo que usted ve aquí en el segundo diagrama basado en las distintas secciones que aplicativo uno aplicativo dos tres cuatro dependiendo de lo que tengan las condiciones a nivel de servicio puede ser un application skin o cleaning básicamente teniendo activa stand-by puso un enlace permanente el otro está activo pero en dado caso que la degradación o la afectación de este file con un enlace secundario application over routing básicamente esto es basado en un cumplimiento de SDA como ustedes lo conocen la SDA es una prueba que se hace de forma permanente para hacer las mediciones y tener las métricas de salida de los enlaces para poder hacer fluir los datos y bueno ¿elgardo? ¿sí? oye consulta en el underline la configuración que tengan los routers con algún proveedor eso queda afuera ¿cierto? cuando ya se migre a ese de WAN toma control del HA y lo demás queda parte ¿cierto? claro sí la recomendación es que cuando tenemos este entorno que viene de una filosofía MPLS creo que te leo la pregunta donde donde bueno hay una importación y exportación de rutas muchas veces los CIECH van a llegar todas las tablas de rutamiento bueno en este caso la recomendación es que sean rutas por defectos para que él tenga la capacidad de hacer uso del FAB si mira esto lo voy a lanzar a la nube del proveedor y él se encargará de hacer el rutamiento por mí para alcanzar el siguiente destino o sea al final hago una ruta por defecto envío todas las rutas al 10 y él se encarga de hacer el HA de ahí hacia arriba exactamente y claro ahí se responde lo que tú estás diciendo mira dependiendo independientemente de lo que hay aquí en el medio va a ser un salto un salto entonces a nivel de latencia a nivel de complejidad es mucho más sencillo también trae una solución con enlaces punto a puntos inteligentes y bueno también tiene la solución del multijob jerárquico en este caso y nos pasa mucho en soluciones que en Chile Chile que es el país más largo del mundo hay industria hay negocios que tienen presencia a nivel nacional entonces claro tener que establecer túneles por ejemplo un equipo que está en el último recreo esta arena nace Santiago es bastante complejo a nivel de transporte entonces lo que hacemos es generar un proceso de multijob fabrica es decir vamos a un equipo central en la región del sur y ese equipo central de la región del sur se comunica con un equipo de la región metropolitana entonces permite esa comunicación un tanto más transparente y menos compleja entre ellos aquí en el medio va a ser ese proceso de alta disponibilidad de redundancia garantizando que cualquier tipo de afectación en el transporte tanto físico como lógico underly overhead no afecte y que permite una comunicación pseudo transparente extremadamente ok bueno cuando tenemos la interoperabilidad con el plano de datos bueno en este caso tenemos lo que es la convergencia fullnet en este caso tenemos el one edge el cual está detrás de un dispositivo en este caso el validate lo recomiendo descubrirlo entiende que viene a través de un dateo y bueno permite a través de ese software de comunicación y puede emitir esa esa sincronización a través de la sesión de control y luego cuando el validitor tiene esa información le indica a los distintos controlares mira te va a llegar una solicitud a través de un dispositivo que tiene este IP privado con este cuarto y básicamente pertenece al FAB y bueno esa misma información se refleja de forma natural hacia el otro one edge que no tenga un dispositivo NAT en el mismo esto permite que la comunicación de extremo a extremo entre los one edge sea totalmente transparente y segura cuando el NAT es simétrico es decir tenemos NAT en un dispositivo solamente va a permitir el tráfico desde el validador porque estoy garantizando una dirección IP pública con el cuarto de TLS 2346 y bueno básicamente se permite esa replica y lo mismo sucede acá básicamente se necesita para poder generar ese proceso de comunicación del one edge al segundo puede generar reglas de FAB específicas para permitir ese tráfico de manera retorno ¿no? ¿sí? solamente permitir el tráfico de salida entonces eso es importante para los entornos operativos tener esas consideraciones en cuenta en el momento de hacer el deployment a nivel operativo entonces bueno ya un poquito más yendo a lo que es la estructura de política como la integración de todo esto tenemos el manager que no es más que esa interfaz gráfica donde yo interacto con la infraestructura el controlador que se encarga de hacer el reflejo de todas las políticas de actualización de los distintos one edge entonces bueno tenemos en este caso funciones bueno política centralizada configuración del dispositivo política de rotamiento de control centralizada política centralizada de los datos y todo lo que es el application aware routing centralizado política local bueno configuración del dispositivo política de control lógico CF y VGP y bueno política de datos local y a través del OMP todo esto todo esto está acá pero las políticas centralizadas se envían a través de una única actualización de manera tal de mantener en concordancia expresar todas las distintas casuísticas que estén siendo parte del fabrico a nivel de el día bueno integré el plano de datos ya lo hemos conversado con respecto a lo que es el aseguramiento de la información que fluye de extremos extremos en este caso bueno viene en este caso primeramente encabezado con el protocolo IP número 20 el UDP número 8 el ESP 36 para garantizar la integridad de los datos que nos permite la autenticación de extremos extremos y el data viene totalmente escritada independientemente del tipo de transporte que se utiliza para la comunicación en tu lado y cosas importantes bueno va a través de una dirección de república y todo esto es totalmente transparente para los WANNs en el BNs bueno cosas importantes con respecto a las BRF a la segmentación de los servicios ¿no? cada CIEH tiene la capacidad de soportar hasta 512 BRF o el universo es de IWAN que se llaman BPN una BPN de servicio de esas 512 hay dos BPN que están reservadas en este caso la BPN cero básicamente me permite reservar para lo que es los handling de transporte a nivel de de aplicación web es decir para el establecimiento de las sesiones de control con los controladores el validador y los controladores y la 512 para la interfaz de gestión es decir el System IP no es más que eso son las dos únicas que no se pueden tocar del resto hay 510 BPN que se pueden representar los distintos servicios que están transportándose a nivel de la red de sucursal y cliente en este caso se ve así tenemos en este caso la interfaz o subinterfaz la cual es mapeada ahora BPN en servicio y se envía a través de una tecnología de transporte de PLS bueno esto es parte de lo que es el modo de comunicación en este caso el One Edge al momento de descubrir las sesiones de control con el validador establecen sesiones de túneles de TLC hacia el controlador a través del túnel se establece lo que es la sesión de un MP para las actualizaciones y a través de la configuración de la política del controlador se permite intercambiar los distintos Next Hub y permitir con ello lo que es establecimiento de los distintos transporloquetos de TLC y sobre él cuando se va a estar censando lo que son las sesiones de BFD permite generar ese proceso de permanente senseo de la alcanzabilidad del otro extremo igual sobre esto vienen los servicios que son transportados a través de los túneles seguros del TLC no hay más que eso es bastante sencillo a nivel de lo que es la arquitectura y la solución a nivel de el tráfico de BFD entonces bueno la actualización de BFD dirección de BFD para la alcanzabilidad llaves de encriptación de seguridad todo lo que son la política y políticas de datos y políticas a nivel de application route a nivel transversal de fábrica encripto ¿sí? muy bueno no sé ahora bueno sesión de preguntas respuestas yo sé que una sesión bastante interactiva de verdad que les agradezco eso y nada lo escucho tienen dudas preguntas consultas ¿cómo seguimos? Edger ¿vienen cursos con Cloud Lab ahora? Sí ¿lo hay hubo? Claro de por sí bueno este workshop creo que no lo mencioné al principio este curso es basado dentro de lo que es el framework de lo que es SNP Enterprise de por sí hubo un workshop inicial creo yo que un par de meses en los cuales yo estuve explicando por qué este curso ¿no? porque esta oferta me buscaré el slide o sea podría dar el ENCOR y este ¿cuántas especialidades puedo dar? dos o una la que la que tu bolsillo lo permite no pero para tener el SNP necesitas el ENCOR y un examen específico o sea podría ser el ENCOR y este sí ¿y por qué? porque ¿qué ocurre? si bien no estoy diciendo que salgamos de lo que es la implementación salgamos de lo que es el deployment de soluciones porque al final a todos nos gusta esto creo que todos los que estamos acá venimos de esa vena técnica pero hay cosas que a nivel de implementación a veces las dejamos de lado hoy en la parte de la arquitectura la solución las premisas hay cosas que a nivel de mejores prácticas muchas veces no se consideran un diseño y cuando vamos al implemento es como un cartillo de Nike probablemente pasa una brisa y todo se destruye entonces este capítulo que estamos viendo hoy es parte de lo que es la oferta del curso de diseño de soluciones de redes empresariales SISCO marcada en el examen 300 420 entonces basado en esto el slide muy grande si bueno ahí está esto básicamente lo que permite esta certificación es poder validar los conocimientos con respecto al diseño el diseño de soluciones entre Project Campus lo que es las soluciones One Servicios Seguros basado en toda esta onda de redes definidas por software que es The Access es todo lo que es el concepto de calidad de servicio múltiples etcétera que son tendencias hoy en día del mercado hoy en día el mercado como ustedes bien saben ya salimos de ese comparamiento o comparación perdón de caja a caja si y hoy en día es importante entender cuál es el valor agregado que entregan los controladores para poder aprovechar el poder de las plataformas de los equipos y eso es parte de esta oferta de diseño entonces bueno bien breve ¿no? el examen 300-420 ahí tiene la cantidad de preguntas que pueden ver en el examen el costo asociado y bueno las versiones en las cuales viene el examen para disponer el examen ¿cómo logro un CCNP? que muchas veces ustedes dicen bueno pero Cisco cada vez lo hace más completo para yo certificarme para yo lograr un CCNP entreprice necesito solamente dos exámenes el CORE que eso es transversal en cualquier certificación CCNP que siempre son los exámenes CORE concentración en este caso entreprice concentración que es entre 50-001 y cualquiera de los distintos exámenes solamente uno una especialización el ENARSI el ENARSI uno de los exámenes más duro porque viene a ser ese proceso de implementación de enrutamiento avanzado y servicios ¿sí? luego viene lo que es la solución o la especialización a nivel de implementación de soluciones es de IGUAN con Cisco lo que es el diseño de redes empresariales que es este workshop y parte de este curso el diseño de redes empresariales inalámbricas lo que es la implementación de las redes inalámbricas implementación de la automatización de redes empresariales con Cisco y dos exámenes que ya partieron o parten el 20 de mayo en este caso lo que es el diseño y implementación de NUV y diseño y implementación de lo que es el Network Assurance que esto a través de Dozen Eye todo lo que viene a aportar el Catalyst dentro de las soluciones corporativas ¿por qué? porque yo dije bueno y fue una de las cosas que estuvimos conversando con James con Carmencita con ustedes lo conocen como directores de Cloudland es decirle chicos es importante que acerquemos otra visión del conocimiento de lo que son las tendencias de mercado ¿sí? hoy en día ya no se ve solamente una solución IPMPLS redistribución de ruta el Spanty eso salió ya de lo que son las premisas del estándar hoy en día las redes son definidas por software es importante entender cuáles son los valores o el valor agregado que aporta un controlador a una solución es de One en este caso con el Validator el Manager que agrega una inteligencia distinta lo que es el Catalyst agrega una inteligencia distinta y valores adicionales en cualquier infraestructura es importante acercar ese conocimiento a los chicos para que no solamente se queden en la consola recuerden que el ingeniero de redes ya evolucionó el ingeniero de redes ya no solamente no solamente configura el ingeniero de redes programa el ingeniero de redes automatiza el ingeniero de redes tiene un speech distinto ya no hace priorización de tráfico por una vila por un IP ya estamos trabajando a nivel de servicios y priorización de tráfico basado en la experiencia de los usuarios entonces ese es el mensaje esa es la oferta y nuestro punto de partida es el próximo 23 de mayo en la página nuestra está desplegada toda la oferta está la estructuración de los distintos tópicos y mi intención como muchos ustedes me conocen es poder dar lo mejor de mí para que tengan ese conocimiento de una manera bastante sencilla si es un curso bastante sencillo con tiempo es corto son tres semanas o sea y lo vamos a hacer dos días a la semana lo cual es mucho de entender de conversar de hablar de mejores prácticas de recomendaciones de casos de uso no hay configuración son casos de usos reales los cuales yo les voy a proponer para que los discutamos los pensemos y veamos otra visión de lo que es el ingeniero de red hoy en día no sé si con eso respondí la pregunta ahí está Jason Roncal profesor ¿qué tal? ¿cómo está? buenas noches ¿se me escucha? sí sí profesor una consulta en el caso de las simulaciones durante el curso ¿se hace con algún software en particular? no hay simulación no hay simulación son casos de estudio en los cuales tenemos esta solución tenemos esta necesidad ¿cómo lo resolvemos? ¿qué proponemos? ¿cómo lo defendemos? ok otra consulta profesor digamos si yo tengo un sitio que es digamos tiene dos enlaces y es activo activo ¿qué parámetros toma el AISD1 para balancear o repartir el tráfico? mira básicamente lo que busca es que los niveles está a nivel de jitter paquet 2 y latencia sean iguales aunque esas condiciones se cumplan él puede hacer ese balanceo de tráfico de manera equitativa independientemente si uno es MPS y el otro es un circuito con el Starlink si las prestaciones son las mismas él va a balancear tráfico pero mejor dicho ¿entregaría un tráfico 50-50 o entregaría tráfico por un enlace y si ve que tal vez el jitter la latencia o pérdida de paquetes está demasiado alta conmutaría al siguiente eslace? va a ser primeramente un balanceo de carga efectivamente pero dependiendo de las políticas que tú definas él va a hacer esa proporción puede enviar 30-70 por decir algo a nivel de proporción de flujo por servicios ok eso no es controlable digamos eso es parte de la inteligencia de Easy One de Cisco es por defecto lo hace pero tú lo puedes customizar basado en las necesidades y las características que tú tienes en la red ok ok profesor muchas gracias buenas noches que tal Luis Orguín de Perú Edgar una consulta yo ya estoy matriculado en el curso de hecho no sé si sería factible de que puedan colgar el material para ir leyendo y poder revisarlo antes de que inicie el curso los PDF por ejemplo mira se puede hacer mira sí puede hacer ok entonces estaré atento para revisar el material gracias 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 bueno no sé si hay más comentarios o dudas creo que nos entendimos un poquito de lo pautado pero no es lo aburrido que haya sido interesante para ustedes una última consulta si yo no hay que ir de Chile este se me ha presentado mucho hoy en día lo que es lo que es las redes por que se gestionan por NSXT que es la virtualización por vinguar vinguar NSXT ya ah ok sí algo cuéntame de la mano de Cisco o sea lo que es ahí se maneja también el SD One con los Fortnite pero no sé realmente no la domino pero quería saber si si lo que se se aplica también es un es un es un es un es un es un mire bueno mi posible si de repente esa torre yo y así de repente se abribe está está abajo entonces si de repente le le reclamo a ellos pero es que sí pues tú lo pude no sé revisar el contrato y decir compañero con el micrófono abierto por ahí ahí perdí un poco de contexto porque se explonó la la otra me estás hablando de la solución NSX que es la solución de virtualización de VMware ¿no? ya sí ¿cuál era la conclusión? o sea que sí de la mano sí bueno que como o sea no soy muy experto pero de la mano con Cisco ahorita con no sé decir si lo había visto pues no sé si lo había visto operativo si es lo que se está implementando ya en día porque ya lo he visto mucho en varias empresas donde he ido y más o menos se está manejando claro NSX es una solución más enfocada a lo que son servicios a nivel de data center ¿no? lo que es la garantía de aplicaciones en data center migración elasticidad de servicios pero sí si son parte de soluciones que están en el mercado no sé qué nivel de madurez o desarrollo le vaya a seguir dando a VMware recuerde que VMware fue adquirido recientemente por Broadcom capaz vaya a revolucionar la solución no tengo mayor detalle pero si es parte de una solución que compito hoy en día con la solución nuestra ACI la solución SDN para data centers sí porque lo he visto como en proveedores de servicios medianos y algunos proveedores de servicios grandes por eso era la qué tal estaba eso hoy en día pero bueno muchas gracias igual de nada ¿hay alguien más? bueno si no hay más comentarios ni preguntas bueno por mí agradecerles el tiempo la atención el feedback y lo importante es eso la oferta está está para ayudarles para guiarles creo que es una oportunidad bonita no hay curso de esto en español eso es de importante y una de las cosas importantes que les regalo es que yo estoy yo trabajo yo trabajo en la industria trabajo en la marca tengo tecnología de primera punta trabajo en fabricante entonces créanme que información de primera línea mejores tendencias recomendaciones va a estar disponible en el curso que vamos a estar partiendo el próximo y la invitación es esa súmense aprovecho la oportunidad si tienen conocidos que ustedes sientan que puedan verse motivados coméntenle y bueno aquí estamos para ayudarles para ayudarles a fortalecer esa cajita de herramientas de conocimiento con todo el cariño y la sinceridad bueno bueno buenas noches gracias a todos buenas noches gracias chao buenas noches salud chao chao hasta luego roger que estén chao Emiliano gracias bueno ya no 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 ya